Acá otro seleccionado, Amoso levantó la pelota, el balón rebotado en Erika Aguirre y le va a quedar al conjunto de los Tuzos. En corto intentó jugar con Zambuesa, Pachuca, adelante Zuli. Por cierto, Julio, hablando de laterales por derecha del equipo de los Pumas, ¿qué pasó con Van Ranking? ¿En dónde terminó después de Chivas? Está con Santos, ya debutó precisamente en esta jornada con el conjunto Santista en lugar de Avella, que salió de la comarca. ¿Y que fue a los roja y negros del Atlas? Es correcto. Saucedo enganchó, goleso, 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 goleso. ¡Es Pumas! ¡Qué bien recibió la pelota Sebastián Saucedo y qué bien desequilibró la pelota como una serpiente, cerrada de pasto y después con su pierna derecha suelta un misil que va al palo izquierdo de la cabaña de Blanco, que no puede hacer nada en 25 minutos. 1-0 lo ganan los Pumas con un goloso de Sebastián Saucedo que se estrena en la Liga MX. Zulina Desma. Sí, una buena anotación por parte de este número 15, playera número 15 del equipo de los Pumas. Saucedo que toma la pelota por el lado izquierdo, va encarando a su rival, ingresa al área y enseguida que rebasa la línea por el sector de la derecha del área grande del equipo de Pachuca. Pumas suelta el derechazo con Chamble para que la comba cierre a segundo poste. Ahí a donde el arquero ya no puede llegar, Pumas se pone adelante 1-0. De acuerdo, de acuerdo. Se ha distinguido Juan Pablo Vigón como un elemento que no para en todo el partido, que siempre está en constante movimiento y colaborando para que su equipo cuando no tiene la pelota la recupere y que pueda plantear ofensión. Acá recupera Marquantena García, buen centro de Malcorra, pero se terminó pasando barrera, la rescata, el impacto y un desvío, pide en mano, rebando, gol, 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 gol Sí, ese chavo de 19 años que hacía su aparición con ese equipo de los Pumas Se encuentra esta pelota dentro del área y no la piensa De izquierda a esa pierna le queda precisamente este rebote Y muy cerca del punto penal resuelve perfectamente para conseguir Y agrandar la ventaja del equipo de Pumas en este partido 2 por 0 Los ojos más cercanos al gol, caballero Dandy Julio César Quintanilla Sensacional, sensacional debutar así en la primera división haciendo gol Ya lo hizo el día de ayer el jovencito Los Rojinegros del Atlas De Márquez de 19 años también haciendo gol ante la máquina de Cruz Azul Y ahora le toca a este jovencito Marco Antonio García Robledo Nacido en la Ciudad de México y por cierto en esta primera jornada Jornada de debutantes, estamos hablando que con este Marco García son 8 los que han debutado Zamora con León de 16 años, Márquez con Atlas de 19 años Manríquez con Querétaro de 19 años Medina con Morelia de 20 años Martínez con Tigres de 20 años Y Rodríguez con Juárez de 21 y González de Cruz Azul 22 años Jornada de debutantes, ya la tiene Romario Ibarra, traslada velocidad, Pachuca intenta Cristian Sousa, general por el corredor de la derecha y en tres cuartos de terreno, rival arranca también Romario Ibarra, ganó la pelota, se metió al área, balón rebotado Pero todo termina en el desastre, penal, 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 penal La que menos pensábamos terminó en penal el Zuli De acuerdo, una barrida me parece por detrás, no alcanzo a observar si fue Andrés Siniestra El que después se pase hacia Ibarra, justamente dentro del área Se barre Andrés Siniestra Y Julio, estoy contigo Sí, no, lo ves muy bien, leyenda, el 10 Y creo que está bien el árbitro central, eh Lo desestabiliza, le llega por atrás a Romario Ibarra Y pues ahí está la posibilidad para Pachuca de que tengamos un cierre dramático de partido Pues al menos llega y a la pierna le apoya, ¿no? A la pierna izquierda justamente de Romario Ibarra Hace contacto el defensivo del equipo de Pumas Y ahí el señalamiento claro No se van al bar ni mucho menos Penalti a favor del equipo de Pachuca Mucha fortuna y no sé si le están hablando a Donahí Escobedo para una tarjeta A ver A Andrés Siniestra porque lo toma por atrás, Julio De milagro no le hace daño Sí, no sé, algo le están diciendo a Donahí Pero quién es donde el árbitro tendría que tener más responsabilidad de decir Yo la vi, yo la marqué Ya cáñense, déjenme dar lata y que se cobre el pénalty Le está confirmando al Pollo Saldívar el árbitro que es pénalty Ah, pero tenerse que esperar a que los de allá arriba te digan Si sí o si no, si tú la viste y tu ubicación era perfecta Mantente, ¿no? como árbitro central De acuerdo Minuto 88 Jara El máximo goleador en la historia de Pachuca En contra de un auténtico ataja penales El Pollo Saldívar sobre la línea En 16.50 solamente cabe en dos Franco Jara mano a mano Con 11 pasos por delante Pachuca para descontar y para acercarse Corta Cartucho Prepara la bala ¡Gol! ¡De los Tuzos! Carrera segura Corta Parte interna Pierna derecha Palo izquierdo de Saldívar Que se queda congelado Descuenta el conjunto de los Tuzos 2 a 1 Lo sigue ganando Pumas Uni Sí, bien cobrado por Franco Jara Con mucha tranquilidad Con seguridad sobre todo Pateando con parte interna Pie derecho A la izquierda del arquero Y dos por uno el partido se pone hasta el final Servicio y por poco llegaba Colin Casimbrichas Le va a quedar ahora el burrito Hernández Los ojos más cercanos al gol Julio Franco Jara no falla Es un espléndido ejecutor de cobros de penalti Y cómo crees en esas dos que falló Colin Casimbrichas Ya lo estaría ganando Pachuca